¿Qué es la violencia y la inseguridad que vivimos en nuestra ciudad, en Granadero, Baigorria? Que es, digamos, parte de hechos que vienen sucediendo ya hace tiempo, pero en el último tiempo fue más preocupante, digamos, y más seguido, es que decidí presentar un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia en materia de seguridad. Y esto lo pienso para pedir algunas soluciones que tengan que ver con soluciones que se fueron, o intentos de soluciones que se están dando en Rosario, porque creo que somos parte de un área metropolitana, del Gran Rosario, que somos parte de una misma región, que hay un mismo tejido social. Entonces, a la hora de pensar soluciones o políticas públicas o decisiones, creo que también se tienen que tener en cuenta los territorios aledaños a la gran ciudad. Entonces, en este proyecto lo que yo pido es que se puedan gestionar las fuerzas federales de seguridad, así como pasó en Rosario, que se pueda invertir en nuevas tecnologías, como cámara de videovigilancia, en un centro de monitoreo con personal capacitado, que esté conveniado con provincia, digamos, que no sean solo cámaras que sirvan para obtener imágenes y que no tengan ningún fin, y que haya una coordinación de un patrullaje que esté acorde al mapa del delito que sabemos que la provincia de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad vienen haciendo. Entonces, digo, es una serie de medidas urgentes que atienden la emergencia y que tienen que ver con que si esas cosas están pensadas para Rosario, ¿por qué no para la región, el área metropolitana? Porque, como vos decías, yo no creo que lo que pase en Rosario por tomar estas medidas después, digamos, expanda a las ciudades de Arlado, sino que tenemos los mismos problemas al mismo tiempo. Digamos, lo único que no son tomados en cuenta porque quizás las dimensión de nuestra ciudad, por no ser cabecera de un departamento o por no ser quizás la centralidad en lo mediático, no se piensan en que esos problemas son los mismos, digamos. Si nosotros repasamos los hechos en los últimos meses, en las últimas semanas, bueno, son similares a cualquier barrio de Rosario. Entonces, ante los mismos problemas, creo que tenemos que buscar las mismas soluciones y sobre todo cuando compartimos el territorio y que muchas veces, digo, lo he dicho en varias oportunidades, los límites jurisdiccionales que hablan de la administración del Estado, bueno, no son tenido en cuenta para el accionar de estas bandas criminales o de estas bandas que accionan en el territorio, sino que muchas veces son el mismo territorio de disputa y que termina teniendo consecuencias peores en las localidades que por ahí no son tenidas en cuenta o que quizás desde la misma política local se piensa que, bueno, no somos parte de ese problema. Entonces, con este proyecto busco en que las soluciones sean pensadas de forma regional también. Bueno, lo que pedimos en materia de educación, que es un tema que venimos trabajando, es que asumí, creo que fue una de las primeras ordenanzas que tenía que ver con la creación de una escuela secundaria porque, digo, tenemos varias aristas que tocar en el tema de educación. Por un lado, es la falta de bancas y de lugares para poder cubrir todo lo que es el alumnado que tendría que ingresar a la escuela, también los fondos que son destinados a educación, que por ahí no fueron llegando a las escuelas. Y por otro lado, hablando de fondos y de educación, es que las escuelas en las condiciones que están muchas veces no alcanzan a pagar lo que tiene que ver con la emergencia en salud. Cualquiera de estas empresas que cubre ante una emergencia determinada, que tenga algún alumno o alumna o alguien que trabaje, algún docente o personal no docente. Hemos recorrido las distintas escuelas y hay muchas que vienen atrasadas con los pagos, entonces no están cubiertas y otras que lo hacen a duras penas. Entonces, lo que presentamos es que se haga un relevamiento, que a partir de la situación de cada escuela se pueda pensar que desde el municipio, a través de un subsidio no reembolsable, puede hacerse cargo de eso. Que sea dinero que salga del fondo de financiamiento educativo o del mismo fondo de asistencia educativa, digamos que sea tenido y que tenga un direccionamiento para poder cubrir las necesidades que tiene hoy la escuela, los alumnos y el personal que está a cargo de las escuelas. Que me parece de suma importancia porque muchas veces, si bien está el CIES que puede llegar a cubrir parte de esto, si hay dos emergencias al mismo tiempo en la ciudad, no se va a poder lograr cubrir. Entonces me parece fundamental que se tenga en cuenta esta situación de muchas instituciones en la escuela que no llegaron a poder cubrir lo que es la emergencia. Nosotros en nuestra ciudad tenemos nueve barrios populares que están dentro de lo que es el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares y obviamente como tales, justamente esto que los define es que tienen la falta de algunos de los servicios y dentro de esos servicios está el agua potable. Entonces, ante esta situación, ante el verano caluroso que tuvimos, ante la situación de falta de suministro de agua potable que sufren los vecinos de estos barrios, es que nosotros empezamos a poner este tema en la agenda política local, a empezar a hablar del tema del agua, sobre todo cuando sabemos que quizás el suministro o la red de agua potable de agua Santa Fenicina llega hasta unos metros de donde está ese barrio. Entonces, además de presentar lo que tiene que ver con un programa de integración urbana, estos barrios en su conjunto, fuimos tocando barrio por barrio para pensar de cómo llevar el agua. En esto, obviamente, que está uno de los barrios que se llama Camino Muerto, que nosotros le decimos Caminito porque el nombre la verdad que está lejos, es un camino vivo, no un camino muerto. Después también Cañaveral, que son más de 30 familias que es nulo el acceso. En el otro tienen algo de, como nosotros decimos, unas conexiones autogestivas, que Aguas Santa Fecinas a través de una coordinación, de una mesa territorial que tiene, la acomodó, podríamos decir, generó que no se genere pérdida a través de esas conexiones autogestivas. Lo mismo pretendemos que se haga con Cañaveral hasta que lleguen las obras necesarias para que se tenga un acceso como corresponde. Y después con una manzana que queda en el medio de barrio San Miguel, uno de los barrios más grandes de nuestra ciudad, que eso históricamente tendría que haber sido un espacio público, pero ya hace más de 30 años que hay asentadas familias que tienen ya casa de material, que viven ahí. Entonces creo que es hora de poder regularizar la situación y obviamente que se tenga un acceso al agua potable como corresponde, sobre todo que vivimos en la ciudad donde está, digamos, la planta de agua potabilizadora, en donde vivimos a metros del río Paraná. Entonces creo que las obras que se lleven adelante de ahora en más tienen que tener una perspectiva de integración urbana y pensar en los sectores, bueno, que son barrios populares, para que realmente esas obras no hagan que sean más beneficios para los que ya tienen, no el beneficio, el derecho del acceso al agua, digamos, para que puedan usar más litros por día, sino para que llegue aquel que no tiene. Y creo que esto es también un beneficio doble, tanto para el vecino y el acceso a ese derecho, como para la empresa, porque un cálculo que estuve en distintos conversatorios en donde formaban parte gente de la empresa, nos contaba que cada 10 litros se pierden 6 por estas conexiones autogestivas. Entonces hay que regularizarla por dos motivos, por el derecho al acceso al agua y también por lo que significa para la empresa y pérdidas para la empresa. Entonces creo que estaríamos solucionando dos problemas. Gracias.